Bueno, hacemos el seguimiento de este tercer y último clasificatorio de Bocha. Hoy aquí en la ciudad de Cali estamos en el Coliseo Miguel Calero. Este es clasificatorio a los próximos Juegos Paranacionales del 2023, ahora en el Eje Cafetero, finalizando el año. Tenemos al seleccionador nacional, a Camilo Ortega, para que, Camilo, hablemos un poco de toda esta actividad, de todo este grupo de valientes deportistas que se tienen en Bocha, dándole renombre a nuestro país en el exterior también. Bueno, buenas tardes. Gracias por el proceso, gracias por difundir nuestro deporte, que es poco conocido y, sin embargo, es maravilloso y es una oportunidad para las personas con discapacidad severa, la más severa de todo el deporte paralímpico, de tener una oportunidad de brillar a nivel nacional. Bueno, Camilo, ¿al final cuántos deportistas vinieron a esta competencia? Vinieron 107 deportistas, como 198 en staff y todas las demás delegaciones. 15 regiones del país están acá, ya cumpliendo su último evento previo a Juegos Paranacionales. Incluyendo los grandes campeones ya mundiales que se tienen en esta disciplina deportiva. Eso le da mucho luce también al campeonato. Totalmente. Colombia es potencia mundial en Bocha, principalmente en la categoría BC4 y entonces estuvieron los máximos exponentes del deporte en el campeonato nacional. Qué bueno. Para que vengan, vamos a aprovechar a Camilo para que inviten a la gente. Aquí aprendemos de todos, lecciones de estos muchachos. Y esto va a estar luz de festivo, ¿verdad? Así es. Están cordialmente invitados a que vengan a apoyarnos, que vengan a motivarse, porque si ellos pueden salir adelante y estar felices pese a su discapacidad, pues nuestros problemas son mucho menores que lo que ellos viven. Entonces, vengan a compartir con nosotros y vengan a conocer Bocha. Ahí están las noticias positivas de esta disciplina deportiva para que acompañen a los muchachos y a los técnicos que también están con ellos, Coliseo Miguel Calero. Hasta el lunes festivo. Aquí los esperamos. ¡Gracias!